danilo medina el expresidente dice que no nos van a vergonzar y alegría tenemos orejas el expresidente y dirigente del partido de la universidad dominicana pl de danilo medina dijo que no lo van a vergonzar como líder de ese partido ante el ataque que ha recibido los últimos meses por parte de sus opositores manifestó sentir orgullo y un honor del tamaño del pico duarte pues persico me presidir esa organización política y medina encabezó el acto de la juramentación de 6 de 6.600 nuevos miembros de diferentes municipios de santiago realizado ayer en el club gregorio urbano gilbert del barrio libertad de esta ciudad y dios mío así mismo manifestó su indignación ante el relato falso de lo que cometen algunos ciudadanos que quieren opacar lo que hizo que hizo y no tienen el recuerdo la transformación de toda la provincia del país por parte de su gobierno que en su opinión se caracterizaba por escuchar los problemas de cada sector viene mi opinión viene mi opinión señores danilo medina tiene su gente claro está porque si usted un ejemplo vamos de un ejemplo aquí si yo hago rico a la familia a angelizado yo lo hago rico yo tengo un proyecto verdad por ejemplo yo le hice rico a la familia y llama la familia familia yo necesito que usted me mate un elefante que yo voy para allá y quiero carne de elefante que agarrar a la familia busque ese elefante busco 2 2 es decir que esos miembros que supuestamente inscribió ya están en cristo lo que pasa que le deben la vida danilo medina porque lo hizo rico por la parte izquierda como dicen danilo medina tú no te puedes avergonzar tú eres la vergüenza hay usted es la vergüenza tener un hermano preso dos hermanos presos sin vergüenza y haciendo política el cuñado preso señores la junta central electoral tiene que tranque esta gente que no pueden hacer política ladrones del pld que no lo van a avergonzar inmediatamente un hermano mío cae preso por droga y yo estoy avergonzado automáticamente no tenga que ver con eso si tengo vergüenza ese señor debe pensar para pararse así en un podio a hablar y dedicar a este país sin vergüenza ladrón preso preso a de los presos ayúdame amable los presos todos los seguridad de él si los coroneles seguridad personal su procurador está preso que lo puso y no lo quitó dos hermanos preso un cuñado preso y otro hermano está buscando ladrón sin vergüenza de los medina sin escrúpulos viejo acabado vico dañino te robaste país sin vergüenza gente así que hay una pela gente así uno le da y le da una pela que él no se sienta que él no se siente avergonzado hay dios ellos hay gente el poder pone la gente loca el poder pone la gente loca está bien y que es lo que quiere hacer el poder ahora porque duro 20 años chupando la mamila y ese señor por inmediatamente un trabajador mío cae preso y estoy avergonzado el que tiene vergüenza y todavía falta por destaparse es sencillo el que no tenga que ver nada que esté preso que salga tiene que salir si él dice que le está en una persecución el PLD usted tiene que demostrar tienen cuarto para pagar los mejores abogados millones pero miren Melanio este y no es de la crema ese ladrón dios tiene que hacer un ejemplo con Melanio mil cuantos mil doscientos millones mil doscientos millones mil doscientos por ahí por ahí un estimado que se robó que no aparecen y que hizo ese señor el señor sabía toda esa vuelta y se quedó callado y siguen saliendo entonces la junta central tiene que parar inmediatamente lo que está haciendo este vico dañino igual que el otro el más serio de Santiago que quiere pintarse más serio a ver Martínez haciendo política el que aprobó todos los préstamos de los debre ladrón entonces debemos coger conciencia este país ahora que está cogiendo su debido como dicen popularmente entonces como usted me va a decir a mí Danilo que él no no lo va a avergonzar que no y mira vimos ahí al principio eso es igual lo de Danilo igual que usted lo grabe robando y usted diga que no porque lo único que falta es una grabación de Danilo robando de tantas cosas desfalcó el país totalmente y que él no se siente avergonzado esto es increíble lo que está pasando y haciendo campaña no se puede hacer campaña en ningún partido si o no está prohibido cualquier partido hacer campaña porque no es un año que lleva esto y le ha cogido el gusto la gente campaña 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 y está bueno eso pues yo me voy a tirar a ver si es verdad se siente se siente Neto presente se siente se siente que Neto está presente un discurso un discurso todos los sábados y domingos arroz con carne gratis entonces Danilo usted lo que tiene que estarse tranquilo callado y ponga otra gente en su partido que hay mucha gente en el PLD Don León el hombre está en la calle hay que tener hay que tener los timbales bien puestos para usted salir a la calle a venderse de nuevo y que no tiene que ver que no tiene que ver con lo que con lo que ha pasado mira y las redes sociales le dieron una respuesta señor yo tengo amigos en el PLD personas serias ingenieros que dicen yo a mi me da cosa decir que yo soy miembro del PLD y son gente que son nacidos y criados en el PLD pero hay que hacerle una pausa porque están agarrando de ahí ellos hay muchísimas caras que usted lo puede poner jóvenes pero estos dinosaurios no quieren Danilo se le ay pero ese se gana de calle y ve que ese es un tipo y y no le y no le dan oportunidad porque ellos quieren todos los dinosaurios eso va para eso va para todos los partidos dinosaurios ey que es esto con un pueblo que el pueblo está viendo algo ahora yo quiero que en lo que Nato esté hablando busquen el merenguito de Wilfrido Varga el funcionario amable a Danilo Medina el funcionario de Wilfrido Varga que se lo pongan un ching de fondo lo que Nato sigue con el discurso si para despedir el funcionario es un millonario que no sabe el niño que lo bailaba el niño en la tambora cuando la tambora existía el niño no sabe señores pues bien que me incomoda que ver este hombre de que en la calle haciendo política un hombre un ladrón tan fino esto es increíble ponga ponga gente duque gente de su partido la juventud pongala de frente querré una esperanza en su partido porque la esperanza de este pueblo ya está ahí que es Luis Abinader después más nadie adelante Villalona pero mira como vimos ahí al principio vimos los memes que le dieron de respuesta a Danilo Medina sobre lo que dijo ayer y una cosa para mí yo sigo insistiendo en esto el PLD o por lo menos esa cúpula del PLD aún no ha reaccionado de la derrota de las pasadas elecciones y no han hecho autocrítica sobre el PLD o sea ahora mismo cómo debe hacer el PLD oposición no han hecho autocrítica para renovarse para para regenerarse como partido político y ofrecerle una propuesta atractiva al pueblo dominicano es cierto no realmente como decía Antinia Gaya a Danilo Medina pues de salir a pesar de todo lo que está pasando y todo lo que han descubierto tanto en su familia como personas allegadas y todo lo que hizo durante pues ese gobierno de 20 años venir y decir que va a ser esto que va a ser lo otro y que decía que se caracterizaba pues tu gobierno por escuchar los problemas de cada sector de escuchar se escuchaban de hacerlo no se hacían que es lo que hablábamos anteriormente cuando poníamos el ejemplo de la guarana y de la huelga que ya hay que cambiar eso porque ahora el gobierno que está ahora escucha y te resuelve te dice aunque sea qué cantidad de tiempo te va a resolver el problema pero cuando Danilo por eso que se hacían todas esas huelgas que terminaba muerto o herido por la razón de que no tenían esa respuesta entonces realmente da mucha vergüenza y él no tiene ni pena ajena de tomar ese tipo de acciones